Hola, estamos sustentando hoy el proyecto de ley de retorsión ante la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley de retorsión es básicamente para brindarle una herramienta más eficaz y un menú de opciones al gobierno en torno a medidas que se puedan tomar contra estados que discriminan contra Panamá. No conlleva que se van a aplicar medidas de una vez, sino más bien dar el procedimiento y cuáles son esas medidas que Panamá podría tomar en un futuro contra un país u otro. Así que hoy nos toca explicarle eso a la Comisión de Economía para que eventualmente esto pase al primer debate e inicie el proceso legislativo.